Por un verso Siempre vuelve, a veces callado, desconocido por el canto herido En mi pecho, enjaulado, aletea silencio, sueldo y brilla el sol Horizonte, tras la reja, si te alejas, vigoroso, llévate mi voz Llévala la más humilde cuna, de la montaña a la llanura Llévala, con el viento llévala Llévala, déjala que coja altura, suéltale sus ataduras Llévala, con el viento llévala Llévala, con el viento llévala Llévala, con el viento llévala Canta, pajarillo, cántame muy despacito la canción que ha de vencerme Junto al río espero, junto a la corriente Esperaré tu canto alegre, tu canto nuevo Tu canto nuevo Tu canto nuevo Llevan armas humildes y cunas De la montaña a la llanura Llévala, con el viento llévala Llévala, déjala que coja altura Suéltale sus ataduras Llévala, con el viento llévala Llévala Llévala, con el viento 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 llévala